... ¡Oh, se despertó! Espera Freddy, ¿cómo se llama este? ... ¡Pají, chef, a los autos! ¡Papá! ... ... ... ... ... Freddy, ¿dónde vas a entrar? Al museo. ¿De qué? ¡Mes dinosaurios! ¿Dónde vienes? En la izquierda. ¿Sí? Sí, Pancho. ¿Cómo me dijiste? Nada. Ok, esta es la primera sala de nuestro recorrido. Les voy a dar tiempo para que puedan observar las réplicas fósiles y tomarse fotos para después presentarles al dinosaurio de aquel día. ¿Un megaraptor? Un megaraptor. Es un pergirrato diferente. ¿Sí? ¡Despiértate, grítale, grítale! ¡Despiértate! ¡A ver, a la cuenta de tres, ¿todos nos vamos de gritar? ¡Uno, dos, tres! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Uy! ¡Uy, no! No nos escuchó. Por eso necesito la dar la despertancia a mi abuelita. A ver, esto le va a dar interés, ¿ok? ¡Uy! Recuerden que somos una masada y el de los más miquitos el más rápido y el que no quito venir también va a tener birita. A ver, a la cuenta de tres va de nuevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Despiértate! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se despertó! Démosle un aplauso a Huesitos porque se despertó para nosotros. ¿Cómo se llama ese? Paquicefalosaurio. ¿En qué animal es ese, papá? Es un cráneo fuerte. Porque es un paquicefalosaurio. ¿Y era bueno era malo? Es muy malo. Lo pise de la nariz. ¿Qué animal es el que está ahí atrás? Un anquilosaurio. No, el que está ahí atrás. Un anquilosaurio red. ¡Vamos! ¡Vamos a la otra sala, papá! Mira, papá. Así encontraron... Así se encuentra... ... ... ... Freddy, ¿cómo se llama dinosaurio, papá? Cicerató. ¿Otra vez? Dilo. Un anquilosaurio. Un anquilosaurio. Un anquilosaurio. ¿Cómo se llama ese animal? Un anquilosaurio, papá. ¿Cómo? Un anquilosaurio porque hay un letrero. Ah, es un anquilosaurio. Me dice que ellos tenían unas piernas muy fuertes. Ya que su cabeza les llegó a pesar hasta dos toneladas. los villanos... Un anquilosaurio. Un anquilosaurio. Un anquilosaurio por un antiguo. Un anquilosaurio. Un anquilosaurio. Parasauriolophus Parasauriolophus ¿Y qué comen ellos? Parasauriolophus come plantas porque es herbívoro ¿Es herbívoro o carnívoro? Herbívoro, como tiene dos patas ¿Y esa cresta para qué sirve? Espera, espera Espera, espera ¿Te gustan tomar tus fotos? Espera Espera ¿Cómo se llama ese? Parasauriolophus ¿Y el otro? Papá, uno te lo digo ¿Pero cómo se llama ese? Parasauriolophus Parasauriolophus ¿Eres bueno o malo? Parasauriolophus Parasauriolophus ¿Cuál es? Parasauriolophus Yo no sé cómo se llaman los dinosaurios ¿Ese cómo se llama? La señora está preguntando ¿Lo querían escuchar recién? Sí Pero primero todos van a tener que rusir igual que él A la cuenta de tres Uno, dos, 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 tres ¿Cuál es este? Es el canotauriolophus Freddy, ¿es el bueno o malo? Pero una vez que llegaba hasta la adulta Llegar a la gente esta mañana Es un terodáctilo ¿Es un terodáctilo? Freddy, ¿es el bueno o malo? Es un terodáctilo Ah, terodáctilo El 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 terodáctilo Tronosaurio, papá ¿Cómo? Tronosaurio, papá Para que la gente te escuche Que sepa cómo se llaman, ¿verdad? ¿Qué es eso? El terodáctilo ¿Es bueno o es malo? El terodáctilo Mamut Exactamente Es un mamut Es un mamut Es un poco diferente ¿Esto está taraboyito? Sí Es el tibes ¿Dientes de sabre? Sí Sí Este le ayuda a camuflajearse entre la nieve Y así cazar con nosotros Bueno, les tengo la mala noticia Que hasta aquí llegamos, ¿ok? Pero antes no los voy a dejar ir Sin antes decirles que tenemos que cuidar el medio ambiente No queremos más especies extintas aquí, ¿o sí? Está vestido ¿No? No queremos a un daquita y a un carrito tan hermoso, ¿verdad? Sí Tigre, dientes de sable Le mando un saludo aquí a la cámara Jajajaja Estos Me ¿Qué le parece? Estos 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 Gracias por ver el video.